adentro. A ver, lo discutimos con todo el mundo, yo creo que no, pero bueno, no sé quién, me importa tu opinión, ¿le conviene o no le conviene? A ver, yo comparo esto con la siguiente situación, remontémonos unos cuantos años atrás, 35, 40 años atrás, ¿qué pasa si Alfonsín hubiera titubeado a la hora de decidir el juzgamiento de los comandantes? Yo creo que el gobierno no puede ir contra la corriente, acá la sociedad argentina, toda, inclusive muchos que han votado al kirchnerismo en algún momento, quieren saber qué pasó, quieren saber qué es esto de la ruta del dinero K, que pese a que Cristina lo niegue, es algo que está y que todos queremos saber a dónde fue. Estamos viviendo momentos por momentos dramáticos, pero queremos llegar al fondo de la verdad y hasta las últimas consecuencias, y creo que no el gobierno ni los jueces pueden andar a esta altura con medias tintas. Sí, está bien, no pueden andar con medias tintas. Ahora, vos decís que, está bien, no son comparables el tema del proceso, digo, de la represión y lo que fueron los años del terror con, digamos, la gestión cristinista, digo, me parece que son incomparables, a mí entender, pero digo, cada uno tiene su visión. Ahora, me parece que le entregó al gobierno, me parece que entregó al gobierno un escenario sensacional para Cristina, es un relanzamiento de Cristina, Cristina senadora a partir de mañana, ya empezó o senadora o senadora por Santa Cruz o senadora por la provincia de Buenos Aires, pero ya arrancó la campaña. Yo ahí discrepo. Para mí arrancó hoy, digo. Creo que movilizar la cantidad de personas que movilizó, que eran exclusivamente militantes, no significa que Cristina vaya a modificar su mala imagen que hoy tiene en todas las encuestas de opinión pública. Creo que esto le da centralidad a Cristina, pero no necesariamente mejora su imagen ni va a persuadir a la gente de que quiere otra cosa. La mayoría de la gente hoy quiere saber qué pasó, que se llegue a fondo con estos escándalos de corrupción. Es un escándalo para toda la gente que haya, gente tan cercana al poder kirchnerista contando dinero en una cueva financiera. No, de eso no hay ninguna duda, pero eso además tiene la habilidad, digo, los que estaban hoy, de correrse de esa escena. Me parece que tienen como la habilidad, no es de incluirla, se corren. Digo, es bastante hábil el sistema de comunicación que tienen alrededor de Cristina. En el sentido de que de eso no nos hacemos cargo. Digo, aunque tenga, pero no sé, como que han separado bien eso. Digo, me parece, qué sé yo. Está Damián Navot con nosotros, que es el jefe de política también. Le prefiero a ver qué interpretación haces vos, Damián. Mira, en principio creo que hoy quedó demostrado que el kirchnerismo mantiene un control de la calle. Como decía Fernando, eso no te garantiza ganar una elección. Le conviene o no le conviene al gobierno. No le conviene desde el punto de vista que efectivamente, como decís, hoy la escena la copó Cristina Kirchner. En un momento en que hubo una noticia importante con respecto a los holdouts, y sin embargo se corrió esa noticia y la agenda la puso Cristina Kirchner. Ahora sí le conviene, hilando un poco más fino, que el peronismo siga dividido al gobierno. Hoy no estaba todo el PJ como era antes, respaldando a Cristina Kirchner. No solamente el peronismo del conurbano, del gran Buenos Aires. Los gobernadores no estaban, pocos. Algún ex gobernador. Ese escenario, que no es en el escenario de la comunicación, sino de la política en el Congreso, sí le conviene al gobierno. Mantener ese peronismo dividido. Y en tanto y en cuanto Cristina Kirchner mantenga esta postura, va a seguir el peronismo unido, es dividido quiero decir, porque el resto del peronismo lo que va a querer abrazarse a los problemas judiciales del kirchnerismo, va a querer preservarse para una futura elección. No, está bien, está bien. Son lecturas. A mí lo que me sorprende es que hay un cierto salvajismo antidemocrático. Esta es una sensación que tengo en cuanto a la persecución judicial a todo expresidente. A mí me parece que en una sociedad que pretende acostumbrarse a ir en democracia, cada vez que un presidente democrático se va, lo empiezan a perseguir con los tribunales. Excepto a Dualde. O sea, en ese sentido creo que en el pacto que no respetó Kirchner con Dualde, creo que hubo una sola cosa que respeto, que es no haberlo citado judicialmente. Dualde tenía mil motivos para ser citado judicialmente. No le llegó ni una boleta por luz roja. Digo, evidentemente alguien manejó los hilos de otra manera, ¿para qué? Porque es medio salvaje que todo presidente democrático, Cristina, te guste o no te guste, dos veces fue elegida por el pueblo con un amplio respaldo popular. ¿Termina el mandato y a los tres meses la empiezan a correr con la justicia? Me parece que es eso. A mí me resulta un juego antidemocrático. Pero bueno, no es que los jueces no tengan derecho a hacer lo que quieren, pero me parece que es salvaje. Como que le pasó a Menem, que lo metieron en cana, le pasó a De la Rúa, que esa fue de ir en cana. Pero digo, al único que no le pasó fue a Dualde. Sí, sin duda genera inestabilidad al sistema político. Sin duda. Ahora, que hay un trasfondo, ¿no? Podría citarla entre un año. Qué sé yo. Me parece que así como no, durante todo este tiempo los jueces no hicieron absolutamente nada en función de la corrupción. Ahora se mueven a una velocidad rara. ¿Qué sé yo? Me suena raro, pero bueno, es una lectura. Santiago, ¿qué opinión tenés vos sobre esto? ¿Qué valoración hacés? Yo creo, diciendo con algunas de las cosas que dijeron ellos, yo creo que hoy un proyecto individual chocó con un proyecto colectivo. Yo creo que el gobierno se equivoca cuando desmerita la presencia de hoy de muchísima gente en tribunales. el escenario de Cristina Kirchner. No sé si lo desmerita. Yo creo que el gobierno... No sé, me parece que lo debe haber mirado con preocupación. En los últimos... Bueno, este acto lo convocó Macri. Este acto está convocado por Macri. Con todas las medidas que ha tomado en estos 120 días, esta gente que se movilizó después de haber beneficiado a las mineras, las ojeras, haber subido los impuestos, tarifazo, haberle quitado carne y pollo a los comederos escolares. A ver, había mucho más que Cristina Kirchner. Había bronca. Cristina es un catalizador. Yo no tengo un segundo de kirchnerista en mi vida, con lo cual hablo con absoluta tranquilidad. He trabajado para que Macri sea presidente. Ahora, en estos 120 días ha sido el motor de campaña de este acto de Cristina. Y si el gobierno no interpreta bien y no deja de subestimar a través de la interpretación tuitera de algunos funcionarios, cómo es la realidad argentina, esto se va a multiplicar por 10, por 20 o por mil, y no necesariamente que le vaya mal a Macri quiere decir que le vaya bien a Cristina. Yo creo que un tipo como De Vido debe estar preso. No tengo duda. Y estaba ahí parado, sacando chapa de campeón, atrás de la voluntad de mucha gente que fue espontáneamente con bronca. Con bronca a lo que le está pasando socialmente. Cristina se hace dueña de un discurso que no le pertenece, que es el de ser jefa de la oposición. Hoy debería ser otro jefe de la oposición. Ahora, si Massa y el resto de los partidos, Urtubey, se saca foto con Macri, se parecen más a un globo amarillo que al rol de oposición, Cristina retoma el escenario, se queda con el espacio, lo ocupa y lo va a utilizar. Ahora, Fernando, ¿qué valor tiene esto a futuro? Porque esto termina hoy con 24 horas, 48 horas. Ahora, digo, esto es, yo creo que ya se va a Santa Cruz. Me parece que se está yendo esta tarde. Creo que, digamos, tocó y se fue. ¿Tiene una validez en el tiempo? Digo, dentro de 48 horas. ¿Sirve esto? ¿Va a tener algún efecto o no? A ver, políticamente, yo quería retomar algo que dijo Santiago que me pareció muy interesante. Cuando él decía que este acto lo convocó Macri. Un poquito, sí. Sabemos que no es directamente así, pero algo de eso hay. Pero, ¿por qué decimos eso? Porque al macrismo, o a Macri, le conviene que el kirchnerismo siga vivo. Le conviene que Cristina Kirchner se mantenga viva y con cierta centralidad. ¿Por qué? Porque le divide al peronismo, le divide a la oposición, y al mismo tiempo Macri sigue conservando sus índices positivos en la opinión pública. No es casual que durante más de 120 días ya, Macri tenga porcentajes de imagen positiva propios de una luna de miel. Yo creo que bastante de ese alto porcentaje de imagen positiva que tiene Macri se los debe al kirchnerismo y a la erupción hoy de Cristina, pero en otras semanas anteriores de Guillermo Moreno y de otras figuras de kirchnerismo. Un excelente analista político. ¿Vos crees realmente en esas encuestas de imagen? ¿Vos realmente crees? Digo, yo no sé, yo tengo... Digo, vos sos un periodista muy fino y agudo. Vos salís a la calle y no tenés tu propia encuesta. La gente está soltada, la gente está con miedo. Podemos discutir si Macri tiene 65 o 55. A ver, que sigue teniendo una alta imagen positiva, lo creo. Tiene una imagen positiva y una cosa importante. Sí, tiene, pero nadie discute. A ver, nadie discute que el presidente sigue teniendo un apoyo porque hace 120 días que asumió. Yo le digo lo siguiente, la gente está muy preocupada. Ni siquiera está preocupada por el acto de hoy que le parece una interesante o no. No está preocupada qué efecto tiene. La gente está preocupada porque no le alcanza la plata. Claro, claro que sí. No le alcanza la plata. Lo notás en los supermercados. Lo notás en la actividad cotidiana. Hay menos autos en la calle. Realmente se nota, digo, no es un chiste. Cien días más de esto y llenan la Plaza de Mayo. A ver, si no cambian el rumbo económico. Yo creo que tiene que haber una lectura de esto. ¿Urgente? Yo que no sé, digo, pero a ver, cuando yo pienso que Macri dice estoy desesperado por los precios y Cristina baila en el balcón, es 1 a 0 para Macri. No sé si me entendés. Es una imagen, es una imagen muy fuerte. Cristina bailando en el balcón. En el momento que está Macri diciendo estoy preocupado por los precios, me da bronca que los empresarios suban. Y debe estar desesperado porque nadie gobierna para que a la gente la pase mal. Me parece que, no sé por eso qué efecto tiene esto a futuro. ¿Vos decís que le conviene al gobierno? Yo tomo y anoto. A ver, que es que Cristina baila en el balcón a Macri. Sin duda que le conviene. Le conviene. Sin duda que le conviene. ¿Estás seguro de eso? Sí, estoy segurísimo. Yo lo comparto. Hay gente que rodea a Macri y lo asesora en términos de imagen también. Bueno, no le va muy bien. Si hablamos de Marquito y Peña y su grupito, no le están haciendo ningún favor. No, no. Que cometan errores es otra cosa. Yo creo que justamente ahí está el problema de Macri. El problema de Macri radica en ese pequeño círculo que cree que la política es marketing. Y la política es esto que pasó hoy. Y la política es expansiva. Y si la economía no da resultado en el bolsillo y en el changuito de la gente, el marketing no va a reemplazar el desgaste y la erosión profunda y rápida de un gobierno que no dio la tecla en una sola medida a favor de la gente. Ni en una. Santiago, pero ¿sabés lo que pasa? Que a mucha gente que hoy se queja de que no le alcanza el dinero, mucha de esa gente responde que la culpa de eso no la tiene Macri, sino que la tiene el gobierno que lo precedió. Es decir, hoy, por ahora, hoy, no sé, dentro de seis meses, si esto sea así, pero hoy está muy instalado que los problemas socioeconómicos que tiene la Argentina no son responsabilidad de Mauricio Macri, sino de Cristina. Lo que es indiscutible es que la economía es el punto flojo de la gobernabilidad para Macri, ¿no? El punto donde va a tener que jugar toda su apuesta en el próximo año. ¿En el próximo año? ¿Estás hablando del 2017? No, no, en el próximo año que se da ahora. Se desfinanció por 37 mil millones, ¿no? Yo lo conté, yo lo conté, a pocos días de asumir el presidente Macri, hubo una reunión, sí, yo participé en esa reunión con el presidente, y de alguna manera, algunos de los que estábamos ahí nos preguntaban, digamos, cómo veíamos estos primeros días. Había cometido el error del DNU por la Corte Suprema, por los dos ministros de la Corte Suprema, que ya lo había rebobinado, y yo le dije, y no me dio bola, dije, mirá, yo estoy muy preocupado por el tema de los precios. Medio me miraron, yo te lo conté, Santiago, creo. Dijeron, yo estoy muy preocupado por el tema de los precios. Y, claro, Mauricio tiene, digamos, bueno, el presidente, no lo había sido Mauricio el presidente, Macri tiene características que, obviamente, es un tipo que nunca ha tenido problemas de plata, o sea, es realmente un chico rico, digo, pero que tiene la adultez de encararse como presidente. Y me dijo, no, mirá que Prat-Gay me dijo que esto va a tender a la baja. Yo dije, me parece que va a tender a la alza, no a la baja. Es una sensación que tengo. Digo, vos no sabés que un paquete de galletitas, el paquete más barato de galletitas, cuesta 28 pesos, y para Macri es una cifra exótica, yo no le puedo decir que vale 28 y 2.800, y le va a dar igual. Y medio ninguneó. Yo cuando ayer, o antes de ayer, dijo, estoy desesperado, preocupado por los precios, te juro que me sentí reconfortado, porque dije, yo lo había avisado, yo te lo había avisado que este no es un chiste, porque la disparada de precios es muy complicada, si le sumás a la tarifa y todo eso. Digo, por eso yo no sé hasta qué punto se dan cuenta de esto. Lo que pasa es que tienen una receta muy ortodoxa, muy liberal, de creer que la inflación es solo emisión, sin tomar en cuenta las variables de que mucha de la inflación que hay en la Argentina es producto de ese círculo rojo que siempre mencionó Mauricio Macri, y al cual perteneció, del cual surge inflación por las dudas, inflación por colchón, inflación por cadena de precios en lo que tiene que ver con el supermercadismo. Yo no sé cuánto tiene que ver en la convocatoria de hoy, porque la convocatoria de hoy está organizada por gente que sabe hacer ese tipo de movilizaciones, digo, está organizada por profesionales, digo, me parece, más allá de lo espontáneo, hay un criterio organizativo, digo, hay que tener en cuenta que Sabatela es un tipo que moviliza, porque además viene del Partido Comunista, que nunca tuvo votos el Partido Comunista, pero para movilizarse son perfectos, digo, siempre han sido muy buenos organizadores,